¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, gente. Les habla su colega Ceres Loderman, el Duque de la Mancha de Katsub, trayéndoles un nuevo video. Antes de comenzar, los invito al canal de mi colega Entre Libros y Waifus, un canal dedicado a hacer análisis e introspecciones de diferentes cartoons de manera profunda y seria. Además de que los invito, chequen mi canal, Caballero de Katsub, un canal dedicado meramente a los gameplays y dedicado a los directos. Una vez aclarado todo esto, pues comencemos con el video. El día de hoy quiero hablar acerca de lo que vendría siendo Hora de Aventura, más allá de tierras lejanas, y sobre todo, si es una buena idea o mala idea traer este cartoon. Partiendo de todo, yo en cuanto supe acerca de esto, pues me emocioné, pues aunque no lo crean, yo soy fan de Hora de Aventura. Sin embargo, en cuanto vi lo de HBO Max, y más que nada vi lo de Cartoon Network, dije, algo malo va a pasar de todo esto. Y no quiero hablar tanto del cartoon en general, ya que como tal, no se ha estrenado ningún episodio, y sería injusto de mi parte, pues hablar de algo a profundidad que todavía ni siquiera ha salido. Así que simplemente quiero hablar de los aspectos generales, de por qué podría ser o no ser una buena idea, y sobre todo el transbordo, o sobre todo el trasfondo que hay detrás de esto, de Cartoon Network y HBO Max. Que realmente también está haciendo alianzas, por así decirlo, con Nick, y quieren echarle la competencia a Disney Plus. Antes que nada, realmente es una buena idea traer de nuevo Hora de Aventura. O sea, esta serie fue una serie bastante épica y bastante mítica, y siento que es como que un juego sucio, pues ponerla una serie que en sí ya muestra cambios bastante drásticos a la trama original. Pues el título de Hora de Aventura, para usarlo como un gancho, de cierta manera, no puedo especular más acerca de esto, ya que no se ha visto algo más a fondo respecto a la antigua Hora de Aventura con esto. Solo que desde el tráiler que vi, pues sí hay muchos aspectos que han cambiado, y el único personaje que de momento se muestra, pues es Bimo, que comparte relación con Hora de Aventura, la historia original o la primera historia. Pero fuera de ello, están mostrando personajes totalmente nuevos y un concepto más acorde al espacio. Sin embargo, pues hay que ver cómo esto se llega a interconectar con Hora de Aventura, y si no se conecta con Hora de Aventura, pues realmente la habrían cagado con el título, ya que esto sería algo totalmente diferente. Y simplemente estarían utilizando el título para llamar la atención y de cierta manera hacer un clickbait, pero no puedo afirmar nada de esto hasta que no vea los primeros capítulos. Ahora, el por qué se recurrió a esta serie o por qué se recurre a este título tan curioso y por qué en HBO Max. Bueno, como lo dije anteriormente y sé que suena gacho, pues Cartoon Network está muriendo. Realmente sus caricaturas están decayendo en cuanto a índices de audiencia y lo peor de todo es que están recurriendo a reboots forzados. Y no me digan que no, ya que están reburteando un montón de series con la misma temática. Y de hecho, tengo que ver el primer capítulo para detallarlo un poco más, pero por el simple trailer ya me estoy dando cuenta de que básicamente como que quieren reburtear Hora de Aventura. Solo que no quieren usar la misma técnica chibi que han utilizado con los jóvenes titanes, que han utilizado con los Dundercats Roat, entre otras series. Porque ya se dieron cuenta de que se están yendo al traste con tanto reboot. O sea, el reboot está prácticamente aniquilando el poco fandom que les quedaba. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues simplemente tratan de hacer una secuela muy al estilo de Steven Universe. Porque Steven Universe Future sí sería una secuela. Y de hecho, fue uno de los pilares que mantuvo un tiempo a Cartoon Network. No sé por qué la dejaron con tan pocos episodios de Steven Universe Future. Si realmente aportó bastante. Se podría decir que durante este pequeño periodo de tiempo que Steven Universe Future estuvo, pues los márgenes de Cartoon Network se volvieron a levantar. Porque fuera de eso, hay uno que otro Cartoon bueno. Si lo hay, no lo niego. Pero no levanta al mismo nivel de Hora de Aventura. Un show más. El maravilloso mundo de Gumball. Steven Universe. Que de hecho, han sido los pilares fundamentales y el brazo fuerte de Cartoon Network durante mucho tiempo. Y tras la finalización de estos cartoons, pues Cartoon Network se está yendo al traste. Y sí, sale a flote por uno que otro cartoon, pero ya no es lo mismo de antes. Entonces, pues Cartoon Network comenzó a utilizar los reboots. Y ahora, al parecer, está tratando de formar una alianza con HBO Max. O más bien, HBO Max de seguro le dijo, ¿sabes qué? Déjame tirarte paro, tirarte cancha. Porque si no, Disney Plus nos va a aniquilar. Y es la verdad. Disney Plus le está ganando a Cartoon Network, a Nickelodeon y a otros canales. Por el hecho de que está trayendo contenido innovador. Y realmente no entiendo por qué se enfocan tanto en hablar acerca del periodo de rebelión durante Star Wars. Y ya sabemos casi toda la historia. ¿Por qué no abordan los orígenes? Pero eso ya es diferente. Sin embargo, pues series como Mandalorian, las futuras series que se vienen de Star Wars, pues realmente están machacando a Cartoon Network en índice de audiencia. Entonces, Cartoon Network, pues tuvo que recurrir, al parecer, a esto. Más que nada, es una opción forzada, por lo que veo. Pero no quieren implementar el método del reboot, gracias a Dios. Porque créanme que si ellos utilizaran el método de reboot con una serie tan mítica como lo es Hora de Aventura y la chivizaran, pero gacho, realmente la mandarían al traste. Porque sí, Hora de Aventura empezó como una serie muy kawaii. Con Aventura Random, una serie no lineal al principio, pero después se fue enderezando. Tuvo una línea, tuvo un argumento y tuvo muchas escenas. Y sobre todo momentos trascendentales, y si lo chivizaran, lo randomizaran e hicieran un montón de locuras, pues mandarían al traste una obra maestra como lo era Hora de Aventura. Inclusive su creador dijo que no quería que fuera una serie chicle. Lo mismo que el creador de Gravity Falls, inclusive Rebecca Sugar también pensó y se planteó esto, ya que una serie chicle, pues pierde todo el encanto. Y no es que Hora de Aventura, más allá de Tierras Lejanas, vaya a ser una serie chicle, pero sí va a ser una continuación chicle. Lo único que espero para que no sea una continuación chicle, y esto ya solamente el tiempo lo dirá, es si tiene una duración muy larga o tiene una duración corta. Si llega a durar de forma corta como Steven Universe Future, pues realmente no se convertiría en una serie chicle. Pero si llega a tener más allá de capítulos como Bob Esponja, sí se convertiría en una serie chicle y desgastaría el nombre de Hora de Aventura. Ese es el problema con las series chicle, desgastan el nombre y desgastan el respeto que el fandom ya tenía acerca de esto. Ahora, la pregunta principal, ¿es prudente hacer una continuación de Hora de Aventura? Realmente Hora de Aventura tuvo un cierre de serie muy bueno, y aunque nos mostró un pequeño flashback tiempo después, no lo considero tan necesario para una serie, ya que la trama finalizó bastante bien, y con el pequeño vistazo que se nos dio de los posibles personajes principales que, de cierta forma, no se mostraron en el trailer, pues no podemos decir que la serie vaya a continuar con el pie o con lo que nosotros imaginamos. Realmente un reboot no lo consideraría nada correcto, una continuación probablemente, pero van a tener que echarle mucha galleta para que concuerde con Hora de Aventura la historia original, o sea, la primera serie, porque si hay muchos argumentos vacíos, hay huecos en la trama, y sobre todo no se llega a conectar más allá de vivo, pues no va a tener ningún sentido, y sobre todo van a estar usando mal el nombre de Hora de Aventura, ya que de momento están utilizando el mismo método que con los reboots, agarrar el fandom que ya es consciente como tal, o sea, el fandom que ya sabe de la serie, y el fandom que ya le gusta la serie, y de esta manera pues ya están generando una audiencia, un grupo de audiencia que es fanática de Hora de Aventura. Ahora hay que ver si realmente pues contiene mucha relación con Hora de Aventura, o de plano pues simplemente solo agarraron el nombre, y la aventura es totalmente diferente, y la relación principal con la serie de Finn y Jake, pues solamente se va a dar ya casi a finales de la temporada, o finales de los primeros, últimos episodios de temporada, o sea, realmente hay que ver eso, pero como les digo, no puedo juzgarla más allá hasta que aparezca el episodio. En conclusión, yo no creo que Hora de Aventura debería de tener una continuación, siento que es una serie que ya terminó. Yo veo que Cartoon Network nada más está haciendo esto como una medida un tanto desesperada por volver a llamar la atención, porque en verdad, y siento decirlo así, está cayendo demasiado. Disney Plus los está haciendo pedazos en audiencia, y sí gente, los están haciendo pedazos en audiencia, y Cartoon Network como ya no vio opción con sus reboots forzados, porque está matando más aún la cadena, pues realmente tuvo que recurrir a esto. Yo simplemente veo que Cartoon Network está empleando un último recurso, está tratando de jalar un fandom muy grande como lo es Hora de Aventura, y pues ya nada más el tiempo dirá si es una buena serie o no, como les digo, no la puedo juzgar a fondo, ya que no he visto ningún episodio, pero yo creo en lo personal y como aspecto personal que Hora de Aventura no debería de tener continuación. Hora de Aventura cerró bien, Hora de Aventura terminó bien, y pienso que alargarla como un chicle, pues simplemente va a cerrar, si no sale bien lo que Cartoon Network está planeando, va a terminar de enterrarlo, va a matar uno de los fandoms más grandes, y va a hacer que se gane el desprecio del fandom que ama Hora de Aventura. Por otra parte, también hacen esto para competir con Netflix, ya que déjenme decirlo, aunque yo no soy fanático de esa plataforma, tiene una que otra serie muy buena, como Big Mouth, Bojack, entre otras. O sea que realmente Cartoon Network con HBO Max, pues sí quieren salir adelante, y este es su primer intento para salir adelante, pero como les digo, es un arma de doble filo, si a Cartoon Network le sale mal la jugada como sus anteriores reboots, pues va a enterrar una franquicia muy buena, va a enterrar un fandom muy leal a esa franquicia, y pues simplemente van a ver esta Hora de Aventura Más Allá de Tierras como un intento desesperado de llamar la atención, generar dinero y a tener audiencia, pero como les digo, solamente voy a poder juzgar esto hasta que salga el primer episodio, porque sería descarado de mi parte decir, no, esta es una pinche serie de porquería si no he visto ni siquiera el primer episodio. Simplemente les digo que en mi opinión personal, Hora de Aventura no debería de tener continuación, cerró muy bien, terminó muy bien, pero pues veremos qué pasa, la verdad estoy muy nervioso, y vamos a ver qué es lo que nos trae esta serie. Y bueno gente, les habló su colega Cyrus Bloderman, deseándoles...